Un saludo para todos ustedes. Queremos compartirles una gran noticia de la Fundación. En este 2020 seguimos creciendo e innovando para crear nuevas formas de ayudar a las personas. Así es. Hoy hacemos el lanzamiento oficial de nuestra nueva página web, fundacionmarialuisa.org, donde podrán conocer más de cerca la labor social de la doctora María Luisa Piraquive en cada uno de los países donde se encuentra la Fundación. Los invito a verla. En www.fundacionmarialuisa.org podrás Conocer el perfil social de la doctora María Luisa Piraquive Enterarte de la labor social de cada uno de los países donde está la Fundación en diferentes idiomas Estar al tanto de las últimas actividades de la Fundación, con un diseño agradable y accesible para personas con discapacidad. Tener una correcta visualización de la página en distintos dispositivos, desde ordenadores de escritorio a tablet y teléfonos móviles, gracias a su diseño web adaptativo. Encontrar un sitio especial para voluntarios, aliados o donantes Hacer tus donaciones al proyecto o programa que desees apoyar, como patrocinar a un niño, beneficiar a familias que estén en condiciones de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de un desastre, entre otros, gracias al nuevo sistema de donaciones. De igual forma les contamos que la Fundación inició sus publicaciones a través de las redes sociales en inglés y francés. Esto y mucho más, visítanos www.fundacionmarialuisa.org Queremos agradecer a cada uno de ustedes por seguir la labor social de la Fundación. Con esta nueva página web será más fácil realizar nuestra gestión y conseguir los recursos para continuar beneficiando a más personas en el mundo. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el comienzo de una nueva etapa en esta era digital. No olviden que seguimos 20-20.